Con un rotundo éxito y gran exhibición de alto nivel de tenis, culminó el power y fiestas patrias sobre las canchas duras del club San Isidro. El local Mario de León dio la gran sorpresa en cuartos de final al derrotar al campeón defensor Miguel Gallardo en dos sets y parciales de 7-5 y 6-3, dejando así el título vacante. Lamentablemente, de León sería eliminado en semifinales por el favorito Iván Endara de Ecuador. Este último enfrentó en la final a Marcelo Amador de San Luis Potosí por el premio de 50 mil pesos en efectivo. El sudamericano quebró en dos ocasiones el saque de Amador para embolsarse la primera manga 6-3 en 47 minutos. Para el segundo parcial, Endara hizo gala de su gran saque y gran juego de fondo para neutralizar a Marcelo y sentenciar un 6-4 definitivo y así alzar el trofeo de campeón ante el reconocimiento de los asistentes. Escuchemos al campeón Iván Endara de la edición 2016. No, es la primera vez que jugué a un torneo de dinero acá en México. Había venido acá a jugar lo que es los challengers y los torneos, los futures, los ITF. Tuve la suerte el año pasado de ganar el abierto mexicano de Berimbau, que fue un torneo bastante importante para mí. Entonces, no, le tengo un cariño muy grande a México, aparte hace muchos torneos acá profesionales, así que siempre estoy viniendo y bueno, me parece muy interesante la iniciativa que tiene. Con imágenes de Saúl Palacios, para RCEG Deportes, informó Jimmy Morales.